Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoria. En esta ocasión repasaremos el concepto de ecuación química. Comencemos. Podemos definir a una reacción química como un proceso en el que se consumen una o más sustancias al mismo tiempo que se forman una o más sustancias distintas. A las sustancias que se están consumiendo en este proceso las vamos a llamar reactivos y éstas se van a estar transformando en productos, que son las sustancias que obtenemos luego de la reacción química. Por lo general podemos representar simbólicamente a una reacción química utilizando ecuaciones químicas. Para representar entonces estos procesos vamos a escribir cuáles son las sustancias reactivas, las sustancias de partida, y vamos a escribir cuáles son nuestros productos utilizando las fórmulas químicas correspondientes y vamos a separarlas utilizando una flecha que apunta hacia la derecha. Esta flecha nos indica entonces cuál es la dirección del proceso. Aquí estamos diciendo que los reactivos se están convirtiendo en productos. Ahora, podemos también conocer otro tipo de información a partir de lo que vemos en una ecuación química. Por ejemplo, es muy común que nos encontremos números enteros positivos que vamos a observar delante de la fórmula química de una sustancia. A estos números los llamamos coeficientes estequiométricos y me indican cuál es la proporción en la que está ocurriendo la reacción química. Más adelante, en la videotutorial de balances de ecuaciones, discutiremos con un poco más de enfoque sobre estos coeficientes estequiométricos. También es común que en las ecuaciones químicas nos encontremos una simbología en la esquina inferior derecha de las fórmulas químicas. Esta simbología nos dice cuál es el estado de agregación que tenemos para la sustancia correspondiente. Si tenemos entre paréntesis una S, se trata de una sustancia en estado sólido. Una L cursiva entre paréntesis nos indica que la sustancia está en estado líquido. Una G entre paréntesis nos indica que se trata de un gas. Y tenemos las letras AC entre paréntesis que quiere decir que la sustancia se encuentra en estado acuoso. Esto quiere decir que está disuelta en agua. Aparte de esta información, también podemos saber algunas condiciones en las cuales se está llevando a cabo la reacción química. Estas generalmente se escriben por encima o por debajo de la flecha de la reacción. Por ejemplo, si observamos un triángulo encima de la flecha, quiere decir que para que este proceso se lleve a cabo es necesaria la adición de calor. Por debajo de la flecha también podemos encontrar condiciones de reacción como la temperatura, la presión o la necesidad de un catalizador. Un catalizador es una sustancia que solamente acelera el proceso de la reacción sin alterar los productos obtenidos. Entonces, según lo que acabamos de discutir, las ecuaciones químicas nos pueden brindar información sobre los estados de agregación de las sustancias, las condiciones de la reacción o la proporción en la que se da la reacción. Pero también existen algunas cosas que la reacción química no me indica. Por ejemplo, no me da información sobre la velocidad de la reacción, no me indica la cantidad de energía que está involucrada en un proceso de reacción y tampoco me puede indicar si la reacción realmente está ocurriendo o no está ocurriendo. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a escribir ecuaciones químicas para describir los siguientes procesos. El primero de ellos nos dice que el carbonato de calcio sólido se descompone térmicamente para formar óxido de calcio sólido y liberar dióxido de carbono gaseoso. Según esa reacción química, comenzamos con el carbonato de calcio en estado sólido. Debemos indicar el estado de la sustancia colocándolo entre paréntesis en la esquina inferior derecha de la fórmula química. Esta sustancia se va a descomponer térmicamente y va a formar dos productos, que son el óxido de calcio sólido, que tendría la siguiente fórmula. Nuevamente vamos a indicar cuál es el estado de la sustancia en la esquina inferior derecha, que es sólido. En este caso, el oxígeno tiene una carga de menos 2, el calcio tiene una carga de más 2, se cancelan y no debemos colocar ningún subíndice adicional a la fórmula. Y por último tenemos el dióxido de carbono, que se encuentra en estado gaseoso. Observemos, eso sí que el problema nos indica que la descomposición es térmica, así que vamos a señalar con un triángulo sobre la flecha de reacción, que para que este proceso ocurra necesitamos adicionar energía al sistema. Vamos ahora con el siguiente caso. Nos dice que el ácido clorhídrico en disolución acuosa reacciona con el hidróxido de sodio en disolución acuosa para formar cloruro de sodio acuoso y agua. Partimos de las especies ácido clorhídrico, indicamos que se encuentra en estado acuoso en la esquina inferior derecha. Tenemos también, por su lado, el hidróxido de sodio acuoso. Y la flecha de reacción nos indica que se forma cloruro de sodio también en disolución acuosa y agua. En el caso del agua no vamos a indicar que se encuentra en estado de disolución acuosa porque el agua no puede estar en disolución acuosa, sino que está en forma de líquido. Así que vamos a colocar una L en cursiva para indicar su estado. Y finalmente tenemos que el nitrógeno molecular gaseoso reacciona con hidrógeno molecular gaseoso catalizado por hierro metálico para formar amoníaco gaseoso. En este último caso partimos de que las especies que están reaccionando son nitrógeno molecular gaseoso. Aquí nos indica que el nitrógeno no se encuentra como un elemento, sino como una molécula y que se encuentra en estado gaseoso y reacciona con hidrógeno también molecular y en estado gaseoso. Y nos dice que este proceso está catalizado mediante el uso de hierro metálico para aumentar la velocidad del proceso. Esto lo podemos colocar por encima o por debajo de la flecha de reacción, pero no en los reactivos ni en los productos. Así que esta sería entonces la ecuación para el sistema que nos propone el escenario C. Ahora, un detalle importante es que esta ecuación no se encuentra completa. Más adelante hablaremos de un aspecto que llamamos el balanzo de ecuaciones químicas que nos va a ayudar para que completemos esta ecuación y que esté completamente correcta. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotuturía haya sido de su utilidad. Muchas gracias.